Daniel Hernández también es patinador de alto rendimiento del municipio de Chía que nos va a hablar acerca de esos procesos porque no es nada fácil esas horas de entrenamiento y salir a representar al municipio. Muchas gracias Daniel por atendernos y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, es verdaderamente difícil cumplir con los objetivos para un campeonato panamericano ya que las modalidades que practico, la primera que es danza necesita de mucho espacio y la segunda que es la modalidad de figuras, dependemos de un patrón de círculos marcados en el piso, entonces no las puedo realizar en cualquier tipo de pista. Bueno, contémosle a todos los televidentes cómo ha sido ese proceso de entrenamiento, son horas de efectivamente realizar estas figuras, usted tiene un acompañamiento importante también por parte del instituto, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, el proceso de figuras es bastante complicado ya que toca también de trabajo físico y trabajo psicológico, ya que es bastante tiempo sobre los patines pensando en hacer la mejor puesta en escena de cada una de las figuras. Y el trabajo de danza está acompañado de un coreógrafo profesional y de entrenadores técnicos que revisan todas las secuencias de pasos para una buena ejecución en pista. ¿Cuáles son esos campeonatos que usted nos ha representado y va a representar muy seguramente en el municipio de Chía? Bueno, en los campeonatos el año pasado quedé primer puesto en danza, segundo puesto en figuras, este año competí en Ecuador, quedé tercer puesto en la modalidad de danza y cuarto puesto en la modalidad de figuras en el Panamericano que hubo hace un mesecito y estoy proyectándome para el campeonato Interligas y de ese se deriva el mundial. Bueno, pues que mejor que usted nos haga la invitación, el deporte, salud, invertir bien el tiempo libre y seguir esos grandes ejemplos de nuestros deportistas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Orinamos a esta nota desde la concha acústica del municipio de Chía con el patinador Juan Sebastián Lemus, quien tuvo una representación muy importante en Ecuador y quiere compartirnos esa bonita historia. Juan Sebastián, gracias por atendernos y bienvenido. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, el campeonato, bueno, por la pandemia y todo esto ha sido gratificante, volver a competir internacionalmente, volver a ver a mis compañeros de otros países, competir codo a codo con ellos. Bueno, la representación mía individual fue bastante buena en el programa largo, en el programa corto tuve dos errores muy graves, pero supimos manejar bien la situación y alcanzamos a llegar al segundo lugar, que hubiéramos podido lograr el primero, pero bueno, en el siguiente campeonato será. Y en pareja de alto hemos logrado ganarle a mis padres, por fin, después de tres años de competir contra ellos, es el primer campeonato que ganamos y pues gracias a Dios fueron en el Panamericano, entonces estamos muy felices. ¿Cómo ha sido ese proceso de enfrentar la pandemia, la cuarentena? Y sabemos que usted no se ha quedado quieto porque incluso de manera virtual también ha tenido reconocimientos. Sí, bueno, apenas inició la pandemia me lesioné la espalda, estuve cuatro meses sin poder moverme ni siquiera un poquito, entonces claro, cuando volví teníamos campeonato a los tres meses y el entrenamiento me tocó literalmente desde la mañana hasta la noche, estaba todo el día en la pista, estaba todo el día en el gimnasio, estaba porque al lado de mi casa hay una pista, entonces ahí me la pasaba casi todo el día, entonces recuperarme fue muy duro y sobre todo anímicamente porque en esos cuatro meses alcancé a pensar en retirarme, pero pues bueno, menos mal no lo hice y acá estamos. ¿Cuáles son esas metas, esas proyecciones que usted tiene como joven, como deportista y muy seguramente como referente de muchas más personas que vienen y lo ven? Bueno, para este año es el Mundial y el Panamericano Junior, que clasifiqué en el Panamericano. Bueno, la idea es quedar en el top 10 de mi primer Mundial en Senior y el Campeonato Junior pues ganarme la medalla de oro y nada, seguir apuntándole a ser campeón del mundo que yo sé que no me voy a retirar sin coger una medalla en el Mundial. Bueno, un hijo de la Ciudad de la Luna que nos ha representado y sentimos mucho orgullo, por eso precisamente Juan Sebastián, muchas gracias por atendernos y por último quiero despedir esta entrevista con un mensaje para todos los jóvenes que lo están viendo. Bueno, para los que estén practicando deporte, pues no se rindan a pesar de que estemos en cuarentena, de que todo lo de los paros de Bogotá y todo lo que está pasando ahorita está como un poquito grave la situación, pero igualmente la vida sigue y ustedes deben pensar en su futuro, entonces pues nada, sigan trabajando por ello.